¿Qué tal? ¿Les gustó la comida casera que les prometí? Ninguna comida es mejor que la que prepara Mufide. Está deliciosa. Cierto. A mí también me encantó. Está delicioso. Buen provecho, querida. ¿Estás satisfecha? Claro que sí. Su panza crece cada día, mira. ¿La tuya también? La tuya también. Tiene que comer, tiene que comer para que crezca. Ya sabes que aquí puedes comer todo lo que quieras, mi pequeña. Van a ver. Mamá la alimentará para que crezca y luego le buscará un marido para que se case. ¡Oh! Ojalá pudiera llegar a verlo algún día. Así podré coserle un lindo vestido de novia. Pero primero, ella estudiará y después la cazaré con alguien. Y es muy importante para una chica linda tener estudios y un futuro prominente. Cierto, es muy importante. Tiene que estudiar. Es por su bien. Así es. Mira a Ogur y a tu padre. Aprende de ellos. Tómalos como ejemplo. Son tan trabajadores que todavía no me pueden llevar a la tienda. Deberíamos revisar nuestra cuenta, Demir. 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 Vamos a revisar la cuenta. Necesito que me ayudes para que todo sea más rápido, ¿sí? Vamos. Yo me quedo a ayudar a la señora Mufibe. Vamos, querida. Toma tu plato. Ven conmigo. Vamos a la cocina y lavaremos los platos. Por favor, dime qué quería la lunática de Asu o estallaré de curiosidad. Ah, cierto. Solo pasó a saludar. ¿Cómo? ¿Solo quería saludarte? ¿Pero cómo pudo encontrar la dirección? Adivina. Sé mal. Oye, ¿pero cómo ese psicópata insiste en seguirnos? Claro que sí. No se quedará tranquilo después de lo que hicimos. Estoy seguro de que están planeando algo. Te advierto que nos van a meter en problemas. Está bien, eso lo entiendo, pero... ¿Cómo es que ellos dos se encontraron? ¿Qué intentan hacer? No entiendo nada. Yo tampoco entiendo qué está pasando. Quiero que nos dejen tranquilos. Demir. Ah. Si te pregunto algo, ¿no te enojas? ¿Tú... ¿Tú todavía... ¿Tienes sentimientos por Asu? No, no siento nada por ella. ¿Por qué? Nadie nos está viendo y no soy un extraño. Si sientes algo por ella, dímelo. ¿Por qué iba a mentirte? Ya te dije que no siento nada por ella. No me mientas. Algo pasa contigo. Si no es eso, entonces, ¿por qué pones esa cara tan larga? No pasa nada. ¿Por qué tiene que ser por eso? Vamos, te conozco. Sé que algo te pasa. ¿Por qué no me dices? Vamos, te escucho. Dime. Alguien que nos abra la puerta, por favor. ¿Qué es eso? Café. ¿Qué es eso? Café para su padre y también para mi querido hijo. Vaya, vaya. Pero qué maravilla. Así que también sabes hacer café. ¿Ah? ¿Nos van a beber? Por supuesto que lo haremos. ¿Qué opinas? Es impresionante. Exquisito. Está delicioso. Así es. Es un muy buen café. De hecho, tienes suerte. Tu prometido del futuro. Probaré este café todos los días. Gracias, hijita. Que lo disfrutes, papá. Moicú, prepárate para ir a casa. No, papá. Por favor. Sabes que tienes que levantarte temprano. Vámonos. ¿Para qué tanto apuro estábamos hablando? Quédense un rato, ¿sí? Hablemos otra vez. Voy a prepararte algo de comer para que te lo lleves. Vamos entonces. Llévate tus cosas. Oye, Demir. Después hablamos. Querido diario. Hoy nos mudamos a otra casa con mi papá. Nuestra casa es muy linda y estoy tan feliz. Tengo mi propio cuarto, un escritorio y un armario. Mi cama es como la de una princesa. Tiene cortina de tul y luces. Mi padre lo hizo especialmente para mí. ¿Qué haces, cerebrito? Nada. Tómase cuaderno y ven aquí. Haremos una lista. ¿Una lista de qué? De cosas que faltan. Aún falta mucho. ¿Qué tenemos? No tenemos que comprar un sofá ni tampoco una mesa porque la dueña los traerá. ¿Por qué? Porque a su nuera no le gustaron. ¿Qué? No importa, tú solo escribe. No, 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 no lo hagas. No va a hacer falta. ¿Qué más puede ser? ¿Alfombra? ¿Televisor? Televisor. Además del mueble. Pero estás castigada así que no lo necesitamos. ¿Aún no termina el castigo? Por supuesto que no. Escribe. ¿Qué más tenemos? ¿Cortinas? Cortinas. Cortinas. ¿Anotaste bien? ¿Dónde está? No lo veo. Sí, aquí está. Ya sé qué falta. Una cama para mí. No te compres una cama, papá. ¿Por qué no? Es que mi cama es linda y también es muy grande. Y me acostumbré a dormir contigo. Además, no puedo dormir si no me lees. No te compres una cama todavía. Lo voy a considerar. No lo anotas por ahora, aunque después me duele todo el cuerpo cuando dormimos juntos. Déjalo así por ahora. Ah, pintura, pintura. ¿Y para qué? Pintura para pintar las paredes. ¿Ah? ¿Qué? Las paredes están limpias. Mi cuarto es como de una princesa. Sí, pero tu cuarto no es el problema. ¿No has visto cómo está el mío? No me gustan esas paredes. Escribe pintura. Vamos. Bueno. Mañana pintaré mi cuarto con Ubur. Ah, ¿cuándo voy a ayudarte? Eres una niña. Los mocosos no pueden pintar. Anda, escribe. Forza, forza, quiero ayudar. Forza, forza. ¿Por qué no te comportas? Te dije que no puedes. Bueno, está bien. No pintaré, pero yo elijo el color. Ah, ¿sí? ¿Qué color vas a elegir? Rosa. Ah, ¿sí? Está bien, tranquilo. Negro. Ya es tarde. Vamos a dormir. Vamos. Toma. Entra a la cama. ¿Qué es esto aquí? Dejas todo tirado. Por todas partes. De ahora en adelante tienes que ser más ordenada, ¿de acuerdo? Bueno. Papá. ¿Mhm? ¿Visitamos a Kandan mañana? La extraño mucho. ¿Mhm? Por favor. Oiko. Dime. La señorita Kandan. ¿Qué? En primer lugar, veremos si está ocupada, ¿sí? Oye, papá. Solo pasas diciendo, ya veremos, ya veremos cada vez que pido algo. Oye, papá. No puedes hablarme así. Nada de oye, papá. Escucha. Si digo que sí, se hace. Si digo que no, no se hace. ¿Entendido? Si digo que ya veremos, ya veremos. Tienes que ser obediente. Ahora duérmete suficiente. Buenas noches. No te lleves todo. ¿Qué pasó? Yo también quiero abrazarte. Mucho mejor. Ay, papá. Espera, cariño. Nunca te arreglas el pelo. Es un desastre. Ahora di, ¿cuáles son las reglas? Uno. No hablar con personas extrañas. Dos. Ay. Eso. Sigue, sigue. Papá. Vamos, sigue, sigue. Tres. Que no me aparte de la escuela. Cuatro. Que era no beber agua después de sudar. Papá, déjame. Está bien, Tomás. Hazlo tú. A partir de ahora tendrás una regla más. No comprarás nada en la tienda. Solo comerás la comida de moviles, ¿sí? Está bien. ¿Pudiste con eso? Espera, papá. Espera, espera. Sí. Ya casi lo tienes. Listo. Bien, ten. Espera, espera. Toma esto. Es para después del almuerzo. ¿Qué es esto, papá? Ya te dije. Son vitaminas. Hace frío. Es solo por precaución. Oye, que no se te olvide, ¿sí? ¿Las tomas cuándo? Las tomaré después del almuerzo. Así es, después del almuerzo. Bien, vete. Ah, tu mochila. ¿Papá? ¿Qué? ¿Iremos donde cantan después de la escuela? Ah, van a empezar las clases. Es tarde. Sube. Sube con cuidado. Sujétate. Papá. Esto está mojado. ¿Qué cosa? Está mojado. Ay, papá, ¿qué estás haciendo? Papá. Rápido. Adiós. Adiós. Buenos días, niños. Buenos días. Pueden sentarse. ¿Quiénes de ustedes se inscribieron en el club de teatro a principios del semestre? Vengan aquí. Hagan una fila acá al frente. Este año vamos a presentar la obra Blanca Nieves y los Siete Enanitos. No se preocupen, todos tendrán un papel. Pero primero definiremos los personajes, ¿de acuerdo? Mercán, tú eres el príncipe. Toma tu libreto. ¿Puedo representar a Blanca Nieves, maestra? Por favor, por favor. No, yo quiero ese papel. Parezco más una princesa, así que... ¿No sería mejor que yo sea Blanca Nieves? Pero Blanca Nieves no es rubia. Yo soy más parecida a Blanca Nieves. Mejor yo. Shh, silencio. En ese caso, eh, haremos esto. Las dos estudiarán el papel. Les voy a dar a ambas el libreto. Tienen solo dos días para estudiar. Después de eso, actuarán delante de sus amigos y haremos una votación. Así podremos saber quién es la más apropiada para representar a Blanca Nieves. ¿Qué les parece? De acuerdo, maestra. Toma tu libreto. ¿Este es el tuyo? Lean con calma y estudienlo. Tienen dos días. Eh, Ahmed, tú serás uno de los cazadores. Tú harás de Don Tien. Tú serás el enano puñón. Todos tienen que leer sus textos cuidadosamente. Lean toda la obra. Aquí tienes. Ahora, tomen asiento. Vamos a empezar la clase. Guárdan los libretos. Pásalo. Oiku. Shhh. Toma. Creo que deberías ser la princesa, porque tú lo mereces más. Concéntrate, por favor. Mírala. Le compré golosinas a todos para que voten por ella. No puede ganar así. Se comerán las golosinas y luego se olvidarán de ella. Espero que tengas razón. No quiero besar a Hilaida, aunque sea actuando. Tienes razón. Es cierto. Yo soy una de las siete enanitos de la obra. No sé qué hacer. ¿Qué pasa si olvido mis líneas? No sabría qué hacer. No se te puede olvidar. Si estudias mucho, no se olvida. ¿Qué pasa si olvido mis líneas? No se te puede olvidar. Ven aquí. Ven aquí. Vamos, dale un abrazo a tu padre. Dame un abrazo, dame un abrazo, dame un abrazo. Ay, eso es. ¿Cómo se siente que te besen después de la escuela? Hola, Wood. ¿Cómo estás? Estoy bien, Oiku. ¿Tú cómo estás? ¿Estoy bien? Vamos, cariño. Toma la mano de Ogur. ¡Opa! ¡Opa! Hoy me pasó algo. El maestro nos estaba dando la lección y nos hizo una pregunta. Y yo sabía la respuesta. No me sorprende porque eres un cerebrito. A ver quién es mi hijita. ¿Ah? Papá. ¿Cómo eras tú en la escuela? ¿Cómo era yo en la escuela? Ogur lo sabe. ¿Cómo era yo en la escuela? Anda, díselo. Tu papá era como... Era parte del grupo de los ñoños de la escuela. ¿En serio, papá? Sí. Sí, pero él no es que fuera muy estudioso. Solo se quedaba mirando la pizarra como una vaca. Ogur es tan gracioso, ¿verdad, cariño? Deberíamos preguntarle sobre algunas de sus aventuras en la escuela. No, mejor lo dejamos así. No le digas nada a ella. Papá. ¿Eh? Dime, ¿cómo te iba a la clase de ciencias naturales? No recuerdo, cariño. Han pasado muchas cosas desde entonces. Me duelen las rodillas, estoy cansada. Ya no me quedan fuerzas para caminar. ¿Qué dijiste? Que no tengo fuerzas para caminar. Dame tu mochila. ¿Por qué haces eso? Está muy pesada. ¿Qué, acaso, la llenaste con piedras? No. ¿Qué? Sube aquí. Ogur, ayúdala. Ahora. Upa. Dame tus manos. Upa. ¿Preparada? Ponte las sandalias. Y ya es tu tarea, no la dejes para muy tarde, ¿sí? Papá, debo concentrarme en otra cosa. ¿En qué? Tienes que ayudarme. Bueno, sí es tarea de cierta manera. Si son matemáticas, olvídalo, no soy buena. No, no. No es eso. Entonces. Teatro. ¿Cómo teatro? Mira, te voy a explicar. Hay un club de teatro en la escuela. Tengo que audicionar si quiero tener un papel importante en la obra. Y lo único que tienes que hacer es ayudarme a memorizar. ¿De qué hablas, Oiko? Yo no sé nada de teatro y esas cosas. Pero papá, no necesito saber nada. Solo tienes que comprobar si estoy diciendo mis líneas correctamente. Eso es tú. ¿Qué obra es esa? Blancanieves. Blancanieves, dices. ¿Quién va a ser el príncipe? Mercán. Debí suponer que Mercán sería parte de esto. De ninguna manera. Ninguna hija mía será princesa de Mercán. Papá, no seas ridículo, por favor. ¿No había nadie más para ese papel? ¿Por qué Mercán? Papá, ¿qué más podría ser el príncipe? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Qué dijiste? ¿Qué actitud es esa? No, te lo prohíbo. Papá, por favor. No. ¿Por qué no eres uno de los enanos? No. No vas a actuar. Sí, lo haré. No lo harás, Oikú. Sí, lo haré. Que no. Que sí. Yo soy tu padre. Y yo soy tu hija. Que no. Que sí. Ya veremos. Ya veremos. Padre del Año Bien, empecemos. Enano 1, alguien se comió nuestra comida. Enano 2, eso significa que tenía hambre. ¿Qué? No digas enano 1, enano 2. No es necesario. Lee la línea, solo eso. Está bien, ya entendí. ¿Qué comeremos ahora? Se despierta, se despierta. Don Canieve se está despertando. Escena 3. La princesa se despierta. Bosteza, ve al enano y luego... ¿Qué? No tienes que hacer esa parte. De acuerdo. ¿Y tú quién eres? ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Esta es nuestra casa. Ah, lo siento tanto. Estaba sola en el bosque, así que por eso me asusté mucho. Deberías emocionarte más. Estaba sola en el bosque, así que por eso me asusté mucho. No sabía qué hacer, no podía volver al palacio. La reina malvada me está buscando. Hiciste muy bien. Pero, ¿por qué no te quedaste con tu padre en el palacio? ¿Qué andabas haciendo en medio del bosque? No debes andar sola. Papá, ¿en qué parte del libreto dice eso? Le estoy dando mi interpretación. Tu papá es un rey muy fuerte. Luchará contra esa reina malvada de alguna manera. ¿Por qué no te quedas en el palacio con tu padre? Ya vas a encontrar con ese tal príncipe, ¿cierto? No sé qué dices. ¿Cómo que no sabes lo que estoy diciendo? Ah, Hugo está llamando. ¿Por qué no le dices que te ayude? Yo no sé nada de esto. Bienvenidos. Vamos, hija. Se me hizo tarde. Quítate los zapatos. Papá. Ana, quítatelos. ¿Seguro que vas a ser de taxista esta noche? No seas desconfiada, Oiko. Oye, ya te dije que había dejado el trabajo de antes. Esto es de verdad. Soy testigo, será conductor de taxi, dice la verdad. ¿A estas horas? Sí, a estas horas. Dijiste que éramos ricos, ¿no? ¿Para qué vas a trabajar? Oiko, no se puede vivir siempre de di... Es suficiente, vamos. Ve, querida. ¿Mi mamá te quiere saludar? Señora Mufide. Tienes que ir ahora, lo harás posible. ¿Te encargas? Yo me encargo, no te acerques. Ve. Somos un gigante con catorce brazos. Mi princesa, mi princesa, no le abra la puerta a nadie, se lo pido. Seguro de que esa reina malvada ha enviado a alguien para matarla, así que no abra la puerta, por favor. Espejito, espejito, dime una cosa. ¿Quién en este reino es la más hermosa? Ay, mi madre querida, obviamente usted es la más hermosa de todas. Ugur, ¿qué estás haciéndolo a ruinas? Está bien, está bien, es que no puede evitarlo, es tan linda, mírala. Está bien, aquí voy, donde quedé. ¿Usted? Usted, mi reina, es la más bella. Pero hay alguien mucho más bella que usted, más bonita, más amable, más mágica. Y su piel es como la nieve, su nombre es Blanca Nieves. ¡Flor de invierno! ¡Blanca Nieves! ¡Blanca Nieves, mamá! Mamá, es tu turno, ya dije Blanca Nieves, te toca leer tu diálogo, vamos. Ah, sí, 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 sí. ¿Estás loco espejo? Tendré que matarla. Matarla. Ya verá, nadie puede ser más bella que yo. Ja, 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 ja. Tom, toma esta manzana, princesa. Querida, anda, cómete la manzana. Espera, no, 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 ¿qué estás haciendo? Es una manzana para decorar. Tranquilo, no pasa nada. A mí no me importa, puedes comer. Abre la boca. Querida, aquí tienes un poco. Ugur, toma también para ti, buen provecho. Bueno, gracias. No hay veneno en esto, ¿verdad? Claro que no, Ugur. La manzana tiene mucha vitamina. ¿Qué es la manzana? Papá, ¿llegamos a casa? Sí, hijita, ya llegamos. Anda, duerme. Oiku, Oiku, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Oiku, Oiku, hija, ¿qué es lo que te pasa? Física. ¿Qué? ¿Qué tienes, Oiku? Oiku, Oiku, ¿estás bien? Física. Oiku. Mañana hay clases de educación física. Tengo que arreglar mi bolso. Así que estaba soñando. ¿Por qué me haces esto? ¿No ves que casi me da un infarto? No, mañana hay clases de educación física. Tengo que levantarme y arreglar todo. ¿Qué importa la clase de educación física? No vayas si no quieres. Tienes que dormir, Oiku. Pero, papá, mi pantalón está sucio. ¿Qué me voy a poner? No te pongas nada. No vayas a esa clase y punto. Ahora duerme. No. Daremos volteresas y darán puntos para el examen. No te preocupes. Tienes que dormir, por favor. Dije que te durmieras. Papá, por favor. Me lo hubieras dicho antes. Habría llevado tu ropa a la lavandería. Lo olvidé. ¿Dónde está? Está ahí en el armario. Lo dejé dentro de una bolsa. ¿Esta? Ajá. Ajá. Papá. Gracias. No digas nada. Duérmete. Está bien. Te ayudaré a que hagas bien el papel de la princesa, ¿de acuerdo? ¿Qué? Ya lo oíste. Estudiaremos juntos. ¿Pero no habías dicho que no querías que fuera princesa? Sí, pero lo estuve pensando. Y no voy a dejar que la mocosa de Hilaiga sea la princesa. Además, tú eres blanca como la nieve. Deberías ser Blanca Nieves. De eso no hay duda. Así que vamos a estudiar juntos, ¿de acuerdo? Sí. Ah, espera. ¿Qué es esto? Comida de la señora Mufide. Ah, y otra cosa. ¿Esto está aquí? Vitamina. ¿Cuándo la tomarás? Después del almuerzo. Eso es. ¿Y ahora? ¿Tu mochila? Listo. Nos vemos. Nos vemos. Espera, espera, espera. ¿Qué pasó? Espera. Pero, papá. Nada de pero, papá. Llegaré tarde. Lo haré después. Nada de cosas. Y si te caes y te pasa algo, ¿qué voy a hacer sin ti? ¿Sabes? Te quiero mucho, papá. Te pedo luego, hijita linda. Papá, 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 papá. Hace un lado. Tengo que ir al baño. Ya no me aguanto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira nada más. Esta casa es maravillosa. Vaya. Se ve realmente increíble. Este sofá se ve muy cómodo. ¿Qué tal? Genial. Maravilloso. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo Asu? ¿Para qué vino? Oguro. Asu es la madre de Oiko. ¿Qué? Lo sabía. Te lo dije demasiadas veces, Demir. Pero no me escuchaste. No digas que no te lo advertí. ¿Y ella qué te dijo? Vino a llevarse a Oiko. ¿Que vino a llevársela? Imposible. No puede hacer eso. ¿Dónde estuvo todo este tiempo? ¿Por qué abandonó a su propia hija? ¿Qué clase de madre es? Por ningún motivo se la puede llevar. Suficiente, Ugo. Cierra la boca. ¿Qué se cree? ¿Ugo? Deben estar hablando de algo serio. Para que te hagan cerrar la boca. No pasa nada, hijita. No te había dicho que no te metieras en conversaciones de adultos. Hablemos después. Sí, sí, después. Yo mejor me voy de aquí. Por favor, escúchame de vez en cuando. Sabes que casi siempre tengo razón. Nos vemos, Oguro. Adiós. Nos vemos. Nos vemos, Oiku. Te veo luego. Gracias por los libros. De nada, querida, de nada. Puedes tener los libros que quieras, ¿sí? Nos vemos. Te llamo después, ¿eh? Adiós. Papá, vamos. ¿A dónde? No puede ser. ¿Ya se te olvidó? Ah, hablas de eso. Está bien, entonces. El príncipe tendrá que ayudar a su princesa. Ándame a buscarlo. Aquí. Empecemos, papá. Papá. Tienes que decir tu línea. Hazlo. ¿Cómo te llamas? Blancanieves. Blancanieves. Si aceptas cuidar la casa, nos cocinas, haces las camas, lavas y mantienes todo limpio y ordenado. Puedes quedarte con nosotros. Tendrás todo lo que quieras. Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres quedarte con nosotros? Con mucho gusto. ¿Quieres quedarte con nosotros? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo te llamas? ¿Qué dices?